Ya lo estoy filmando, 0 a 0, un partido regular, muy trabado, pocas opciones de gol, esperemos a ver A ver si viene en esta Vamos, vamos, el primer palo, el primer palo Goal! 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 No lo se, no lo se, la verdad es que lo tengo grabado, pero no lo se No lo se, lo tenemos que ver de vuelta